Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les contamos las principales noticias del país. La emisión de nuevas licencias de concesión, investigación y explotación de recursos minerales en el país se ha suspendido hasta que el Plan Nacional de Geología, Plan Egeo, se encuentre en la última fase de implementación. El objetivo es clarificar qué licencias están utilizando y cuáles no. El ministro de Geología y Minas, Francisco Queiroz, explicó que la medida es resultado de la aprobación del proyecto de decreto presidencial que regula las conocidas como licencias ociosas. La Bolsa de Deuda y Valores de Angola registró durante el mes de julio la negociación de 63.222 obligaciones del Tesoro, moviéndose una cantidad superior a los cerca de 64 millones de euros. Las transacciones fueron registradas por el Banco de Fomento Angola, Banco Angoleño de Inversión y por el Banco Millenium Angola, cada uno de ellos con una cuota de mercado del 74, 12 y 12% respectivamente. El Plan Director General Metropolitano de Luanda, que está desarrollando el Gobierno provincial, estima actuaciones en 410 kilómetros de carreteras primarias y otras 621 secundarias al objeto de mejorar la movilidad terrestre. Estos datos se anunciaron durante la presentación del tema Corredores de Infraestructuras de Transportes Públicos en el II Congreso Internacional de Ingeniería, que tuvo lugar los días 4 y 5 de este mes. La empresa diamantífera australiana Lucapa anunció que el área de extracción que tiene atribuida por el Estado angoleño en la concesión de Lulo se ha ampliado de manera significativa en 1.500 kilómetros cuadrados. Un comunicado difundido por la multinacional indica que la información la transmitió el Ministerio de Geología y Minas a la empresa, que cuenta desde noviembre de 2014 con la concesión para extraer diamantes durante 35 años a lo largo de 218 kilómetros cuadrados en el aluvión de Lulo. Y las compañías angoleñas, el Inga Teatro y Kulonga participan en la séptima edición del Festival Internacional de Teatro de Lengua Portuguesa, que tiene lugar de 26 de agosto al 6 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El festival, encuadrado en las celebraciones del 450 aniversario de Río de Janeiro, lo va a inaugurar el Inga Teatro el día 27 en el Teatro Ipanema con la pieza As Bondosas, una adaptación del brasileño Wellington Roncon con bajo la dirección y escenografía de José Menabrantes. Angola es el país que más veces venció el Campeonato Africano de las Naciones de Baloncesto Afro Basket, senior masculino desde su inicio en el año 1962 en el Cairo, a pesar de que haya participado menos veces que Egipto, Senegal y Costa de Marfil. En 18 participaciones, la selección nacional conquistó hasta 11 campeonatos, marca inigualable en los próximos 10 años, ya que Senegal, su competidor directo, cuenta tan solo con 5 títulos. La voluntad de los seleccionadores es mantener esta hegemonía en las nuevas competiciones. Y seguimos conociendo más a fondo este bello país. El pabellón de Angola, en la Expo de Milán, es el mayor de África. Ocupa un espacio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y está basado en un concepto de modelo expositivo, informativo e interactivo. En este certamen mundial, Angola escogió como tema central la alimentación y cultura, educar para innovar. En la primera y segunda planta, el Baobab, árbol popular de Angola, sirve como eje alrededor del cual se desarrolla el espectáculo audiovisual del pabellón con información sobre la culinaria del país. En la tercera planta, al aire libre, hay zona ajardinada y un huerto donde se exponen plantas y alimentos de Angola en la que el visitante puede interactuar. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, mencionamos a las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Unitel, empresa de telecomunicaciones móviles. En Diama, la empresa nacional de diamantes. BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola. Y Ensa, la empresa nacional de seguros. Es todo por el momento. Hasta pronto.